Se estima que el fenómeno OVNI tuvo su origen a finales de la década de los 40's, con la aparición de los medios de comunicación que traían consigo los relatos de cientos de personas que aseguraban avistar extraños objetos volando en el cielo. Con el pasar de las décadas, se han reportado miles de casos relacionados a este fenómeno, desde simples avistamientos hasta la abducción de personas quienes aseguran haber tenido contacto directo con seres de otro mundo. En este video haré una recopilación en formato de iceberg de algunos de los casos e incidentes más asombrosos y descabellados relacionados al fenómeno OVNI. Sin más por comentar, empecemos con el video. En la década de los 70's, en Inglaterra, empezó a aparecer un fenómeno denominado como los círculos de los cultivos, o también llamados agrogrifos. Este fenómeno fue rápidamente relacionado con OVNIs luego de que un granjero afirmara haber encontrado un agrogrifo tras ver un OVNI sobrevolar la zona. Esto impactó de manera mediática, dando como resultado, la aparición de miles de reportes de círculos en las cosechas en muchos otros países. Los aficionados y creyentes a fenómenos paranormales, los atribuyen a intervención de seres extraterrestres, concretamente, actividad OVNI. Sin embargo, en la mayoría de los casos, se ha podido demostrar que estos agrogrifos han sido obra de la mano humana. Como mencioné antes, a lo largo de los años, se han reportado miles de avistamientos de OVNIs alrededor del mundo. Esto ha permitido crear una clasificación con respecto a dichas naves avistadas. A continuación, les daré una breve descripción de algunos de los tipos de OVNIs más famosos. Las esferas. Este fenómeno generalmente se observa como un cuerpo sólido y opaco, aunque han sido observados avistamientos de esferas traslúcidas o luminosas, rígidas o flexibles. Discos o platillos voladores. Estos son objetos avistados con una forma plana, algunas veces abultadas en el centro, luminosas o con brillo metálico. Cigarro. Tipo de OVNI que se ha observado como formas cilíndricas, similares a cilindros de gran tamaño, generalmente, de mayor tamaño los mencionados anteriormente. Es de cuerpo alargado y luminoso, aunque también, se han descrito sin luminosidad o brillo. Gusano. Fenómeno que se representa con una forma alargada, con una apariencia tubular, pero con movimiento aparentemente similar al de los gusanos. Triángulo o delta. Tipo de nave avistada, cuya característica es la de un cuerpo con forma triangular, generalmente, con luces en cada vértice. Probablemente, nunca hayas oído hablar de este incidente, pero el caso de Betty y Barney Hill es famosamente conocido como el primer caso de abducción extraterrestre. Ocurrió el 19 de septiembre de 1961, cuando el matrimonio volvía de sus vacaciones en Canadá. La pareja iba a bordo de su Chevrolet Belair, acompañados de su perrita Delcy. El viaje transcurría con normalidad, hasta que llegados a cierto punto, de la carretera New Hampshire, la perrita comenzó a ponerse bastante nerviosa, ante la presencia de una luz extraña en el cielo. Esta luz comenzó a perseguir al matrimonio, durante un buen rato, hasta que ésta se les adelantó. Acto seguido, la pareja se toparía de frente, con una escena impactante. Delante de ellos, se encontraba una especie de disco gigante, con docenas de ventanas a su alrededor. Betty tomó sus binoculares, y apuntó hacia el objeto volador, pudiendo divisar figuras humanoides, detrás de las ventanillas. Después de eso, un sonido emergió de la nave, y Betty y Barney, perdieron la conciencia. Cuando despertaron, habían transcurrido dos horas, e inexplicablemente, se encontraban a 50 kilómetros, de donde aseguran, se dio el incidente. Sus ropas estaban rotas y manchadas, y no recordaban lo que había pasado. Al principio, la pareja se negó a hablar del tema, por temor a que la gente, los tildara de locos. Sin embargo, luego de experimentar pesadillas, y otros problemas de salud, decidieron acudir a sesiones de hipnosis, con un experto psiquiatra. En las sesiones, se reveló que durante las dos horas que no recordaban, fueron abordados por seres humanoides grises, de ocos negros, quienes los llevaron al interior de la nave, y estando adentro, fueron examinados por completo. La historia salió a la luz, cuatro años después, en 1965, cuando los Hill, decidieron contar su experiencia, en el Boston Traveler. En la noche del 30 de agosto de 1951, el joven Hart Jr., un estudiante de primer año de Texas Tech, estaba acostado en su cama mirando por la ventana de su habitación, cuando observó, un grupo de aproximadamente, 20 luces blancas, en formación de UV, volando en el cielo. Hart rápidamente tomó su cámara Kodak, y corrió al patio de su casa, pudiendo tomar, cinco fotos del incidente. El caso de las luces de Lubbock, fueron una formación inusual de luces vistas, sobre la ciudad de Lubbock, en Texas. Este incidente, recibió publicidad nacional, y se tiene registrado, como uno de los primeros casos grandes, de objetos voladores. Cabe recalcar, que las fotos que tomó Hart, fueron analizadas por expertos, y todas han sido dictaminadas, como genuinas. El incidente ovni de Westall, fue un avistamiento colectivo de un supuesto platillo volador, que descendió en un campo de hierba, junto a una reserva natural, conocida como The Grunge. Se dice que el evento, fue presenciado por más de 200 estudiantes y maestros, de la Westall High School, en el estado de Victoria, en Melbourne, Australia. El 6 de abril de 1966, a las 11 de la mañana, un grupo de estudiantes se encontraba tomando una clase deportiva al aire libre, cuando de repente, vieron pular por encima de ellos, un extraño objeto, en forma de disco, que después de moverse en diferentes direcciones, comenzó a descender, lentamente sobre un campo abierto de hierba silvestre. Según los testigos, el ovni permaneció en el lugar, alrededor de 20 minutos, para después, ascender a gran velocidad, y perderse en dirección noroeste. Ocurrió el 23 de enero de 1974, en el monte Cader Berwyn, en Gales del Norte. Alrededor de las 20-30 horas, los habitantes de Landrillo y Landerfell, dos aldeas cercanas a la cordillera, escucharon una fuerte explosión, acompañada de temblores. Pensando que un avión se había estrellado en las montañas, la gente corrió a ver lo que estaba pasando. Algunas personas dijeron haber visto, unas luces cruzando el cielo. La población llamó a los servicios de emergencia, y una enfermera se dirigió hacia la zona del accidente. Se dice que cuando se acercó al lugar, pudo ver una gran esfera de luces, rodeada de luces blancas más pequeñas, en la ladera de la montaña, a unos 3 kilómetros de distancia. La enfermera fue detenida por dos soldados, y lo ordenaron retirarse del lugar. Mucha gente de la zona señaló, haber visto helicópteros sobrevolando el área del accidente. Otros dijeron haber sido visitados, por extraños hombres vestidos de negro. Incluso, se conoció la versión de un soldado, que aseguró haber trasladado, junto a otros compañeros, cajas que contenían, cuerpos extraterrestres. Muchos pobladores creían, que lo que se había estrellado esa noche, fue una nave espacial alienígena. Jesse Long tenía apenas 5 años cuando, según Wenda, fue abducido por extraterrestres por primera vez. Todo ocurrió mientras exploraba el bosque junto a su hermano, cuando de pronto, se toparon con una estructura redonda en un claro. Seguido de ello, una figura alta se les apareció, y los dejó paralizados. Jesse recuerda, que lo llevaron a la nave, y lo colocaron sobre una mesa fría. Sentía como las figuras que tenía alrededor, le hincaban y le golpeaban las piernas. Jesse dice que en los años subsiguientes, fue abducido muchas más veces, y afirma que experimentaron con él, incluyendo la extracción de espermas, utilizados para hacer cruzas, con extraterrestres femeninas. Jesse cuenta que, en 1990, los extraterrestres le presentaron una bebé, el cual decían, que era de él. También conoció, a otros nueve de sus hijos híbridos. Jesse, actualmente cuenta con 65 años de edad. Dice que sabe que mucha gente no creerá su relato, pero insiste, en que está diciendo la verdad. El incidente OVNI de Aurora, es una supuesta colisión OVNI, ocurrida el 17 de abril, de 1897, en el entonces, poblado de Aurora, Texas. El supuesto OVNI, se estrelló contra el molino de viento, propiedad de la granja del juez, J.S. Proctor, ubicada al norte de la ciudad, y luego cayó en un pozo. Después del choque, la gente que acudió al lugar, encontró los restos de la nave, y el cadáver del piloto. Dicho cuerpo fue enterrado en una tumba, en el cementerio local, con una lápida anónima. Más tarde, ésta desapareció misteriosamente. Supuestamente, el juez J.S. Proctor, enterró los restos de la nave, en el fondo del pozo, contaminándolo con agentes radioactivos. Años después, uno de sus descendientes, se dedicaba a limpiar el pozo, y contrajo un caso grave de artritis, y fue tal que terminó por matarlo. No mucho después, los descendientes del juez, decidieron sellar el pozo. El caso OVNI de Liebeland, tuvo lugar en la madrugada, del 2 al 3 de noviembre, de 1957, en los alrededores de Liebeland, una pequeña localidad, de apenas 10.000 habitantes, del condado de Hockley, en Texas. Varios conductores, fueron testigos, de que los motores de sus vehículos, se habían parado, una vez que se encontraron, con un objeto brillante, en forma de huevo, y que los coches, volvieron a ponerse en marcha, una vez que el supuesto OVNI, pasara sobre ellos. En la tarde del 2 de noviembre, de 1957, Pedro Saucedo, y Joe Salas, llamaron al departamento de policía, de Liebeland, para denunciar un avistamiento OVNI. Saucedo le dijo al oficial de policía, A.J. Fowler, que vieron un gran destello de luz, de color azul, cerca de la carretera. Afirmaron que el motor de su camión, se paró abruptamente, y que entonces, un objeto con forma de cohete, se levantó, y pasó directamente sobre la camioneta, con un gran sonido, y una oleada de viento. Cuando el objeto se alejó, el motor del camión se reinició, pero creyendo que la historia era broma, Fowler la ignoró. Sin embargo, esa misma noche, otras personas reportaron incidentes exactamente iguales. La noche del 2 al 3 de noviembre, el departamento de policía de Liebeland, recibió un total de 15 informes relacionados con OVNI, y entonces, el oficial Fowler señaló que, todos los que llamaron, estaban muy alterados. Las luces de Phoenix, fueron una serie de avistamientos, de objetos voladores no identificados, que se pudieron observar, en los cielos de los estados, de Arizona y Nevada, y en México, en Sonora. En la noche del jueves, del 13 de marzo de 1997, diversos episodios de luces, fueron descritas por testigos oculares, entre las 19.30 y las 22.30 horas, en un espacio aproximado, de 300 millas, en una línea que atravesaría Nevada, y Phoenix, hasta el borde de Tucson. Five Symington, quien fue el gobernador de Arizona, entre 1991, y 1997, fue uno de los testigos oculares, de dicho incidente, sobre el que se refirió tiempo más tarde, como algo procedente, de otro mundo. Una noche de febrero de 1988, Peter Corry, dormía en su cama, cuando sintió, que algo lo agarraba de los tobillos, sintió que por el cuerpo, le corrian alfileres, y quedó paralizado. De pronto, vio a tres seres alrededor de su cama, según él, eran dorados, y tenían tajos, que funcionaban como boca, y contaban con grandes ojos negros. Corry dijo que era consciente, de que las criaturas, se comunicaban por telepatía, le insertaron una aguja en la cabeza, y Corry se desmayó. El segundo encuentro alienígena de Corry, fue aún más perturbador. En este, alienígenas femeninas con cabello largo, se acercaron a su cama, y lo abordaron. Luego del encuentro, encontró un pelo largo y rubio, atado alrededor de su miembro. Corry afirma que el posterior análisis de ADN, reveló que el pelo, era biológicamente diferente, al cabello humano. Y él está seguro, de que se encontró, con formas de vida extraterrestres. Lonnie Zamora, fue un oficial de policía, de Nuevo México, que presenció un encuentro cercano, y el aterrizaje de un ovni, el 24 de abril de 1964, en Socorro, Nuevo México. Zamora iba en coche, por las afueras de la ciudad, cuando vio una llama en el cielo, se dirigió a ella, y vio en el suelo, un objeto brillante, con forma de huevo, y patas de metal, y al lado, dos seres pequeños. De repente, se produjo un gran estruendo, y la nave despegó. Zamora avisó rápidamente, a sus compañeros, y cuando estos llegaron, aún ardían los matorrales cercanos. Los agentes hallaron, cuatro hoyos causados, supuestamente por las patas de la nave, y otras cinco huellas, que describieron como, pisadas. Los investigadores de la fuerza aérea, no hallaron explicación, a lo que vio Zamora. La oleada ovni belga, fue una serie de avistamientos, de triángulos negros volantes, en Bélgica, que duró desde el 29 de noviembre, de 1989, hasta abril de 1990. Durante este lapso, se presentaron muchos informes, en las semanas después de los eventos, pero ningún testigo, logró tomar ninguna evidencia fotográfica, del suceso. Muchos de los informes relatan, un objeto grande, que vuela a baja altitud. Algunos informes, también declararon que la nave, tenía una forma plana, triangular, y con luces debajo. Este fue uno de los primeros encuentros, alienígenas reportados, y data del año de 1896. El coronel, H. G. Shaw, viajaba con un compañero en caballo, y carruaje, rumbo a Lodi, California. De pronto, sus caballos se sobresaltaron, y los hombres vieron a tres extraños seres, al costado de la ruta. Las criaturas eran esbeltas, y de apariencia humanoide, aunque medían más de dos metros, y eran calvos, a excepción de una pelusa suave de terciopelo, que les cubría el cuerpo. No hablaban, sino que se gorgojeaban unos a otros. Llevaban lámparas que brillaban extrañamente fuerte, y parecían estar hechas de algún tipo de mineral resplandeciente. Shaw dijo que las criaturas poseían, una belleza extraña e indescriptible. Los alienígenas intentaron alzar a Shaw, quien sintió que ellos, querían llevárselo, pero él era demasiado pesado para ellos. Finalmente se alejaron, flotando apenas por encima del suelo. Shaw lo siguió, hasta que llegaron a una enorme nave espacial, con forma de cigarro suspendida en el aire. Las criaturas volaron hasta ella, y desaparecieron tras una puerta. La nave partió, y pronto se perdió de la vista. El caso Carson Zink, es un incidente ovni alegado por John L. McGinn, y John R. Barton, dos coroneles de la Fuerza Área de los Estados Unidos, que tuvo lugar cerca de Carson Zink, al oeste de Nevada, en los Estados Unidos, mientras se dirigían de California a Colorado, en un B-25, el 24 de julio de 1952. Ambos coroneles trabajaban en el Pentágono, en ese entonces, con asignaciones que los habrían familiarizado, con los aviones militares de la época, tanto nacionales como extranjeros. También se informó, que el avión fue visto por cientos de residentes. Hillary Porter es una mujer que afirma haber sido abducida, por alienígenas innumerables veces, a lo largo de su vida. Recuerda que a los 5 años, estaba jugando a lo largo del pasto atrás de su casa, cuando se le apareció, un alienígena reptiliano. Tenía piel escamosa, y agujeros negros que hacían de nariz y boca. Medía un metro y medio, y era excepcionalmente fuerte. Tomó a Hillary, y la llevó a su nave discoidal. Allí desvistieron a Porter, y la colocaron sobre una cama, donde la pincharon con diversos instrumentos. A esa altura, cuenta ella que se desmayó. Porter cuenta que años después, mientras iba en auto con su marido, el vehículo se detuvo en un garaje, y ninguno de los dos recuerda, cómo llegaron hasta allí. Más tarde, ese mismo día, al desvestirse, ella vio que tenía una marca triangular roja en su estómago. Tras todas sus abducciones, Porter padece de migrañas, y a veces, se ha despertado con moretones, rasguños, y hasta manchas de sangre en la ropa. Porter, quien una vez trabajó en el Ministerio de Defensa, ha hecho dibujos basándose en sus recuerdos, de los encuentros alienígenas. Dice que los seres se comunican entre sí, por telepatía, y que han sido enviados a la Tierra, para tomar muestras de material genético humano. En octubre de 1957, un granjero brasileño, llamado Antonio Vilas Boas, vio una estrella roja en el cielo, la luz se acercó, hasta que Boas pudo divisar, una nave espacial, la cual aterrizó en su campo, sobre tres largas patas. El hombre trató de escapar en su tractor, pero un pequeño humanoide, de ojos celestes lo agarró. Boas afirma, que lo llevaron al interior de la nave, y lo cubrieron con una sustancia, que parecía una especie de gel. Luego, lo obligaron a tener relaciones, con una criatura femenina, que tenía bello púbico rojo brillante, con el fin de producir, un híbrido humano alienígena, que los extraterrestres criarían. Finalmente, Boas fue escoltado fuera de la nave, y regresó a la tierra, cuatro horas más tarde. Tenía quemaduras en el cuerpo, náuseas, lesiones, y dolores de cabeza, y un médico le diagnosticó, una enfermedad por radiación. Más tarde, Boas estudió abogacía, y se aferró a su historia durante toda su vida. Creo que todos en alguna ocasión, hemos escuchado el término, hombres de negro. Pero, ¿qué son exactamente? Los hombres de negro, según las creencias contemporáneas, y la especulación de algunos grupos creyentes, en el fenómeno extraterrestre, son agentes secretos gubernamentales, o extragubernamentales, encargados de ayudar a ocultar, una presencia extraterrestre en la tierra. A veces, inclusive, se da a entender que los extraterrestres, pudieran ser ellos mismos. El término también se utiliza para describir, a misteriosos hombres que trabajan, para organizaciones desconocidas, así como las distintas ramas del gobierno estadounidense. Supuestamente, con el objetivo de proteger, secretos del estado, o realizar otras actividades extrañas. El término en sí es genérico, pero se utiliza para referirse, a cualquier individuo con una conducta extraña, amenazadora, o poco común, cuya aparición en escena, puede estar vinculada en cierto modo, a un avistamiento ovni. En noviembre de 1975, seis trabajadores forestales de Arizona, informaron haber visto a su colega, Travis Walton, lanzado por el aire, en un rayo de luz, desde un ovni situado sobre los árboles. Los trabajadores denunciaron la desaparición de Walton. La policía al principio sospechó, que había sido asesinado por el grupo, y que habían desechado su cuerpo. Pero cinco días más tarde, Walton reapareció, afirmando que había sido abducido por extraterrestres. Según describió, había quemado por una mesa, rodeado de figuras pequeñas, que llevaban vestidos de color naranja. Su piel era suave y blanquecina, y sus cabezas calvas, eran demasiado grandes para su cuerpo. Además de eso, tenían enormes ojos marrones brillantes. Walton escapó de los alienígenas, y huyó a través de la nave. Finalmente, se encontró con otros humanos a bordo, vestidos con uniformes azules. Ellos no le hablaron, sino que le colocaron a la fuerza, una máscara de gas, de modo que perdió el conocimiento. Walton afirma, que lo que recuerda luego de eso, es haber despertado temblando, y muy confundido, al costado de una ruta de Arizona. Al principio le llamaban Rancho Paraíso, o Tierra de los Sueños. Se trata de un lugar en medio del desierto, al que nadie querría ir a trabajar, así que había que ponerle un nombre que sonara atractivo. En la actualidad, es más conocida como simplemente, Aria 51, un nombre mucho más acorde, con el armetismo que la rodea. Esta base militar, está ubicada en el desierto, del estado de Nevada, a unos 135 kilómetros, al norte de Las Vegas, y ha inspirado, toda clase de teorías conspirativas, muchas de ellas, relacionadas con ovnis. Las sospechas y teorías sobre ovnis y aliens, que han rodeado este lugar, durante tantos años, son de lo más variado. Habitantes de la zona, así como pilotos de aviones comerciales, aseguran haber visto objetos volando, que no se parecían en absoluto, a ningún avión conocido. Así es como empezó a crecer, el mito del Aria 51. Aria 51. Aria 51. Aria 51. Aria 51. Gracias por ver el video.